El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 71 Legislatura rindió su primer informe anual de labores. En presencia del Gobernador del Estado, así como de militantes y funcionarios panistas, el diputado local Librado Martínez definió el desempeño del Blanquiazul como insobornable e incorruptible e informó sobre la Agenda Legislativa 2008. El líder de Acción Nacional en el Estado señaló que este año fue fundamental para las decisiones que se tomarán en el 2009. Este primer año fue especialmente complicado, como todo inicio de una encomienda pública para todos los actores políticos. La cual tuvo sus aciertos, pero también tuvo sus hielos. Por lo mismo, este segundo año es crucial para el rumbo que tomará el trabajo legislativo y perangular en el desarrollo de nuestro Estado. Por su parte, el jefe del Ejecutivo aplaudió el trabajo realizado por los Blanquiazules. La estabilidad del Grupo Parlamentario de Acción Nacional ayuda a la gobernabilidad de Michoacán y por eso estamos muy satisfechos de haber escuchado este primer informe de actividades. A su vez, el coordinador de diputados locales a nivel nacional calificó como de democracia la presencia de funcionarios de todos los partidos. No tampoco es fácil el encontrar puntos de acuerdo y diagnósticos esclarecedores cuando las fracciones políticas tienen fuerzas idénticas en un Congreso como el de Michoacán, donde con tres tercios se presentan todo tipo de inquietudes y, es lógico, apetitos legítimos de poder. Entre los principales logros de esta bancada destacaron que tuvieron participación directa en la aprobación de seis leyes, las cuales son de acceso a la información, transparencia, equidad de género y salud. Para Cuasar TV, Marina Martínez.